Comenzó el año de fútbol 2021 para el equipo de Portes Tolima, su rival el 11 Caldas, no fue precisamente un gran adversario, es casi la continuidad del que ganó en la liga anterior y Tolima pues sigue con esa deuda de poder superar los rivales en casa, de ser un fuerte local. Esta vez mostró otros aspectos buenos y unos aspectos que son negativos y que también vienen de temporada anterior, es que esto fue muy rápido, hace muy poco terminó la liga en diciembre y apenas a mediados de enero estamos ya compitiendo. Positivo, la presencia de canteranos, es bueno que esa posición de lateral derecho que no tiene dueño en el Deportes Tolima hace varias temporadas, bueno desde que se fue Víctor Giraldo imagínense, han pasado varios jugadores, Marulanda lo estaba haciendo bien pero se fue, quedamos otra vez con Castrillón que evoluciona, que crece en su fútbol y mostraron al pelador y ascos, puede ser. Trujillo también, lo que pasa es que está en un puesto muy competido, está Ríos que lo hace bien, Gordillo que va a regresar a la titular, Celis que en su nivel está para pelear, llegó William Parra que se mostró algunos minutos pero bueno, este chico puede tener un buen rendimiento y hacerse contar también. Bien, no faltaron los de la segunda línea Campas, difícil contar con él ya, lo vemos con otra camiseta, Estupiñán y Albornoz no fueron de la partida y recurrimos a Miranda que fue decoroso en su participación, tuvo un mano a mano, no pudo definir, le anticipó bien el arquero. Pero llegamos a un punto que es Anderson Plata, sigue siendo el pésimo definidor que está con Tolima desde el año pasado, las posibilidades más claras las tuvo, se sabe que él tiene velocidad que puede desbordar allí, pero le falta esa precisión y ya no es solamente en el pase, es también la tranquilidad al momento de definir. Lastimosamente no acompañó con un gol más al equipo Deportes Tolima que ya con una diferencia podría haber sobrepasado incluso el error arbitral que tuvo el partido y que le concedió a Alonso Caldas una anotación. La pizarra la abrió Juan Fernando Caicedo, hizo lo suyo, él quiso contribuir en su momento, colaborar, jugó lesionado el año pasado dos partidos, recordemos el último ante Junior donde sorpresivamente hizo parte de la formación titular. Pero una cosa es en buenas condiciones y otra cosa es lo que quiso aportar, lo que quiso ayudar con el equipo. En buenas condiciones hizo gol, ayudó, se movió por el frente de ataque, pasa el examen. Miranda como lo dijimos tiene cosas para rescatar pero volvemos a caer que de medio campo hacia arriba pues ahí todavía vacíos. Cataño pues no estuvo mal, la verdad en principio pasó bien la pelota, luchó, trató de organizar el equipo. Era un primer tiempo que fue de dominio, de control para el Deportes Tolima pero sin anotación generando unas posibilidades. En la segunda parte que fue de menor ritmo Tolima hizo el gol pero sobrevino esa falla arbitral que no le permitió al cuadro de casa ser el equipo que gane en la primera fecha y que haga los tres puntos en condición de local. Si esto empieza pero los partidos hay que ganarlos desde la primera fecha. No se olviden que al final de la liga pasada dejamos de sumar unos puntos que le hacen falta al momento de reclasificarse si el equipo no es campeón o si el equipo no está en los primeros lugares. Por reclasificación se puede llegar al máximo torneo que es la Copa Libertadores. La Sudamericana es diferente, es otra vitrina, es válida también pero la Libertadores llama mucho más la atención. Por eso hay que sumar y sumar, ganar y ganar, ser protagonista, veremos a dónde nos lleva esta liga. Por lo pronto futbolísticamente sin algunos titulares importantes Tolima mostró buenas cosas pero no pudo ganar. Próximo rival Atlético Nacional por la Copa, bien complicado, bien difícil pero ahí empezaremos a ver también de qué está hecho el equipo y ojalá algunos de los que faltaron en este primer juego puedan aparecer ante el verde.